Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a aprender a hacer un efecto de fuego similar a este. Y se puede hacer con PowerPoint, es muy sencillo. En este video están las bases de cómo hacerlo, porque sin duda es muy, muy fácil. Y si ya viste los demás videos, vas a ver que es más fácil de lo que crees. Vamos a hacerlo en únicamente 5 minutos, o menos incluso. Mira, lo primero que hay que hacer es abrir PowerPoint. Y ahora, ya en PowerPoint, lo que tenemos que hacer es escribir la palabra fuego, pero el truco es que tiene que ser un SmartArt. Nos vamos a insertar, WordArt. Perdón, WordArt, Smart, WordArt. Escribimos algo, por ejemplo, fuego. Como estos dos cuadros de aquí no los necesitamos, podemos borrarlos sin ningún problema. Esta palabra de fuego hay que darle una letra algo gruesa, que se vea. En mi caso, voy a escoger esta. Es la que tú quieras. Hacemos grande. Ya que es de aquí, hacemos un cuadro. Algo así, perfecto. Y ambos vamos a seleccionarlos, en formato y de forma, vamos a combinar formas. Combinar. Esto de por sí ya no se hace que el texto sea transparente. De hecho, ya solo hay que ampliarla al tamaño de toda la diapositiva. Vamos a insertar el video desde mi computadora, en este caso. Yo ya tengo este preparado. Recuerda que si quieres saber de dónde sacar ese tipo de videos, ese tipo de fondos, es muy sencillo. Porque en este video ya te expliqué dónde bajar ese tipo de fondos, ese tipo de videos, completamente gratis. Y sin ningún problema. Así que ve el video si quieres más fondos de esos. Muy bien. Y vamos a lanzarlo para atrás. Y este de aquí, en formato y de forma, vamos a quitarle el contorno. Y en relleno vamos a darle una textura. Pero más texturas, va a ser una textura propia. Una imagen. Vamos a irnos a imagen, desde archivo. Y en mi caso, tengo esta ya preparada. Perfecto. Lo ampliamos un poquito más. Porque queda más grande. Andenle. Algo así. Ya que tenemos aquí nuestro video, lo seleccionamos. Nos vamos a reproducción. Y donde dice automáticamente. Ahora, le damos F5. Y ahí está el efecto. Fácil. Práctico. Sencillo. No nos tomó absolutamente nada de tiempo. Si tú lo quieres hacer en forma de video, ya sabes cómo hacerlo. Nos vamos a archivo. Nos vamos a exportar. Nos vamos a crear un video. Y seleccionamos las opciones. Si quieres saber por qué estas opciones, también ya lo explicamos en este video. Aquí está el por qué estas opciones. Seleccionamos. Crear video. Y se exporta. Y ya. Eso es todo. Tenemos nuestro video con efecto de fuego. Si nos damos cuenta aquí en la diapositiva, esto es el efecto de letras transparentes. Date cuenta. Es muy sencillo. Puedes ocupar este efecto para lo que tú quieras. Ahora, mira. Es tan sencillo que voy a hacer uno de nubes en este instante. Así de rápido. Vamos a ir al formato de la imagen. En este caso quiero que tenga un relleno blanco. Perfecto. Este video vamos a eliminarlo. Vamos a insertar otro video. De nubes. Vamos a mirar el fondo. ¿Te das cuenta lo sencillo que es? ¡Fácil! Así que no pierdas el tiempo. Mejora tus diapositivas. Ya sea para tus tareas, tus proyectos escolares, para tus exposiciones en clase e incluso para tus negocios. Puedes hacerlo. Es muy, muy sencillo. Ahora, lo siguiente que tienes que hacer es suscribirte. Porque en nuestro siguiente video vamos a ver cómo usar esto para hacer un efecto como este. O incluso una portada simple y sencilla como esta. Es fácil. Es usando la misma tecnología. Pero vamos a orientarla a esos campos. Y te vas a dar cuenta que tus presentaciones con diapositivas van a mejorar muchísimo. Únicamente con PowerPoint y unos minutos. Así que nos vemos en la próxima. Te recuerdo, yo soy Jaciel Guzmán. No olvides suscribirte como está aquí. O también puedes ver el siguiente video que está acá. Ambos. Recuerda que esto es para tu beneficio. ¡Nos vemos!